ok turno de tico al pinto a los seguros y como sapo mi amor vente a mi brazo ay que lindo vamos pey hombre este otro que andaba en los palos de coco robando allá en la robando en el site no hombre para pey no es nada de esto no me preocupes es suyo viejo es suyo este es suyo pey tomalo eso bien 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 ya va a llegar ya va a llegar pey sapo pey acuerda que a esta edad hay que cuidar la próstata te van a zampar el dedo te van a zampar el dedo el ultimo pey el ultimo pey ahí esta tranquilo pey eso pey tranquilo tranquilo vamos agárrese un tolo eso casi casi lo perdia pero no sabio es lo malo de edad mire don pey es lo malo de edad jajaja okey falta sapo y falta es poco y la otra cosita de esas ¿de qué es? ¿dónde está el otro? a ver ah ok ah que rica a ver sapo vamos sapo tranquilo no hombre para sapo no es esto si por eso tiene un papá que tiene un hijo en honor a tu papá mico no es nada dos pies no lo siento mucho punto ¿tocó los dos pies? no ¿verdad? no 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 toques los dos pies no 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 y no 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 lo tocaste no 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 es que no es que no es de repetir ¿cuántos minutos ahora? tres tres de cincuenta ahí vamos a ver yo voy a regresar el video porque el video no miente ¿ah? no papá es que aquí él se autoconfió es muy diferente yo voy a revisar el video si el video dice que no tocó no tocó no se puede vaya entonces por ahorita dejalo pendiente Diana después vamos a revisar ok siguiente vamos papi vamos papi tú puedes papi vamos papi usted puede mi amor vamos papi para este niño no es nada pato te sapo asegúrese de poner pie en los pies vamos chihuahua 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 ok punto verde ok tenemos 13 quiero ver 15 14 y uno pendiente o 14 pasados ok entonces 14 pasados uno pendiente y dos fracasos ok tres fueron tres fueron ok ah 14 uno y tres caído 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 por los tres pues sí y uno pendiente caído y catorce ya confirmado catorce confirmado uno pendiente y tres caídos vaya amarillo tienen su oportunidad de oro hagan de cuenta que son tienen que pasar 16 porque el pendiente no cuenten con ese ok cuando yo diga punto amarillo es punto amarillo porque yo ya vi que pusieron dos pies y manos no se autoconfíen ok ustedes tienen la ventaja que ya vieron las técnicas de los verdes así que si no lo pasan es porque están brutos no se autoconfíen no se preocupe 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 No hombre, papá y la pastillita pues, el polvito mágico, ella Alexandra y mi polvito mágico que pasó, me quedé esperando, malo. Mejor a mi odio, no, no me dieron. Vamos diablo, así diga, vamos ahorita. ¿Es el ejemplo grupo diablo? No, después ahorita estoy bien, no tengo sueño. Vamos diablo, vamos a poner papá. No hombre, para el diablo no es esto, hasta abraciado lo puede pasar. Tú no abraciado y como diablo. Así como lo pasó Figo, el único que lo pasó abraciado. Seguro diablo, seguro. Ay, es que ya me estoy desgastando. Ay no. Ay no, ya no, ya no, don Yone. Una foto allí. Dale diablo, dale. Otra foto allí. Ya va a caer por pomado. Ahí está, punto amarillo. Vamos, chelito. Vamos, chelito. Vamos, chelito. Vamos, chelito. Dale, dale, dale. Vamos, chelito. Vamos, vamos, vamos. Vamos a poder. Vamos, pues. hombre para jonathan esto no es nada por eso le hace honor a mi nombre punto amarillo aquí igualdad vamos con la norma no hombre la norma le dicen la mica vamos dormita vamos 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 esa vamos vamos una mas una mas una mas una mas primero fianza esta una por una pero segura esta fianzada pasa por la otra dele eso es ah no hombre la norma esta sentada va a ir hasta la ultima los dos pies y las dos manos hasta que el diga punto amarillo hasta que el diga punto ok punto amarillo saltate 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 no la norma no necesita ayuda dice quien es cuestión de equipo no equipo yo puedo sola dice la norma ok aquí cae la deisi buzo abajo porque la deisi cae ya saben dale chicle dale chicle dale chicle dale chicle tu puedes chicle vamos chicle tu puedes chicle vamos tilín tu puedes tilín vamos tilín tu puedes tilín el nudo chicle agarrate bien chicle hacer pesor para abajo chicle 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 muy atrás estás tirando el pesor chicle muy atrás estas tirando el pesor chicle eso chicle dale chicle así lo que no quieres no quieres atraer el pesor chicle si bien presa porque estas manos si bien no quieres el pesor para atrás chicle no quieres el pesor para atrás chicle déjenla, déjenla, ella sabe lo que hace no tire espesor así, chicle en los brazos, chicle, en los brazos eso, eso no importa si quedas abajo, solo que toquen los dos no importa, no importa ok, punto amarillo agarren la que cae, agarren la que cae al final cae, al final cae ok con lento o silente Henry con lento o silente ok, denme un segundo que viene el momento del par ok, así que tranquilizo